18 de septiembre de 1931. Japón, en busca de materias primas para alimentar su creciente industria, invade Manchuria, una zona industrial situada en el noreste de China, conocida por sus ricas reservas de minerales y carbón. En los años siguientes se producirán varios incidentes o enfrentamientos armados de carácter limitado entre el Imperio del Sol Naciente y la República de China, pero no estallará una guerra a gran escala entre ambos países hasta el incidente del Puente de Marco Polo, el 7 de julio de 1937. Esto marca el comienzo de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que solo terminará con la rendición de Japón el 2 de septiembre de 1945. Durante este conflicto, preludio de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, el ejército japonés obtiene importantes victorias capturando Pekín y Shanghái. En diciembre de 1937, el ejército japonés invade Nanjing, entonces capital de China. En esta ciudad, los soldados japoneses cometen atrocidades indescriptibles y emprenden una campaña de asesinatos masivos que en el transcurso de dos meses se cobrará la vida de hasta 300.000 civiles y numerosos soldados chinos desarmados. Uno de los responsables de estos crueles actos es el general de división japonés Moritake Tanabe. Moritake Tanabe nació el 26 de febrero de 1889 en la prefectura japonesa de Ishikaba. Al igual que su padre, antiguo samurái y posteriormente coronel del primitivo ejército imperial japonés, Moritake también quería ser soldado. Tras asistir a escuelas militares preparatorias, Tanabe se graduó en la Academia del Ejército Imperial Japonés en 1910 y en la Escuela de Estado Mayor del Ejército en 1918. Al principio de su carrera, Tanabe formó parte del personal de la XVI División, con base en Kioto, que fue una de las cuatro nuevas divisiones de infantería creadas por el ejército imperial japonés en las postrimerías de la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 a 1905. A continuación, Tanabe fue instructor en la Academia del Ejército, agregado militar en Francia, comandante del 61 Batallón de Infantería y miembro del personal de la Oficina de Mantenimiento del Ejército. Tras ejercer como instructor en la Escuela de Infantería del Ejército de Toyama entre 1933 y 1934, Tanabe fue jefe de la sección de movilización económica del Ministerio del Ejército. Regresó al campo de batalla para dirigir el 34º Regimiento de Infantería de 1936 a 1937, antes de su ascenso a general de división en agosto de 1937 y de volver a la Escuela de Infantería del Ejército de Toyama como su comandante. Volviendo al enfrentamiento armado, el conflicto en Asia entre Japón y China comenzó con la invasión de Manchuria, mucho antes del inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial. Como parte de los acuerdos de tratados anteriores, los japoneses tenían tropas protegiendo el ferrocarril en el sur de Manchuria. Sin embargo, Japón quería ampliar su control sobre la Manchuria china, así que el 18 de septiembre de 1931, los nipones colocaron un pequeño artefacto explosivo junto a las vías del ferrocarril japonés de Manchuria del Sur, cerca de la ciudad de Mukden. La explosión que siguió se conoció como el incidente de Mukden. Aunque los daños al ferrocarril fueron mínimos, sirvió de excusa a los japoneses para la toma rápida y no autorizada de dicha ciudad, actual Shenyang, y para apoderarse de todas las localidades situadas a lo largo del ferrocarril. A pesar de la oposición china, los japoneses siguieron avanzando y el 27 de febrero de 1932, los últimos chinos que se oponían a la toma se vieron obligados a rendirse. Ahora sí, toda Manchuria estaba en manos japonesas. El 1 de marzo, estos establecieron el estado títere de Manchukuo, que no se disolvió hasta el 18 de agosto de 1945, después de que el emperador japonés Hirohito anunciara la rendición incondicional de su ejército tres días antes. El ejército japonés invadió Manchuria sin la aprobación del gobierno civil de su país y sin declarar la guerra, incumpliendo las normas de la Sociedad de las Naciones. Hubo dos razones principales para la invasión. La primera fue que Japón tenía una industria muy desarrollada, pero la tierra carecía de recursos naturales. Como resultado, se dirigió a la Manchuria china en busca de petróleo, carbón, caucho, madera y otras materias primas para compensar la falta de recursos en Japón. El segundo motivo residía en que Japón veía Manchuria como un estado tapón contra las invasiones de sus intereses por parte de la Unión Soviética desde Siberia. Como la invasión atrajo una gran atención internacional, la Sociedad de las Naciones envió a un grupo de trabajo llamado Comisión Leighton para investigar el ataque. La comisión, que entregó sus conclusiones en octubre de 1932 y estaba presidida por Lord Leighton, responsabilizó a los japoneses del ataque afirmando que el país del sol naciente era el agresor. Había invadido Manchuria injustamente y que debía ser devuelta a los chinos. También sostenía que el estado títere japonés de Manchukuo no debía ser reconocido. El 27 de marzo de 1933, Japón notificó formalmente su retirada de la Sociedad de las Naciones. Desde la invasión de Manchuria hubo varios incidentes o enfrentamientos armados de carácter limitado entre el Imperio de Japón y la República de China, pero todos habían acabado remitiendo. Sin embargo, esto cambió la noche del 7 de julio de 1937, cuando una pequeña fuerza japonesa de maniobras, cerca del puente de Marco Polo, exigió entrar en la pequeña ciudad amurallada de Banping para buscar a uno de sus soldados. Sin embargo, la guarnición china de la ciudad denegó la entrada a los japoneses. Se oyó un disparo y ambos bandos comenzaron el enfrentamiento. El gobierno chino bajó una fuerte presión antijaponesa, se negó a hacer concesiones en la negociación de la disputa y los japoneses también mantuvieron su postura. Como resultado, el conflicto siguió creciendo. La importancia del incidente del puente de Marco Polo radica en que, tras él, las tensiones no volvieron a remitir, sino que se produjo una escalada con mayores fuerzas comprometidas por ambas partes. Así, la lucha se extendió con rapidez a otras partes de China. Tras el incidente del puente de Marco Polo, que marcó el comienzo de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, o Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa entre 1937 y 1945, los japoneses obtuvieron importantes victorias, capturando Pekín, Shanghái y la capital china de Nanjing en 1937. Esto dio lugar a la masacre de Nanjing, también conocida como la violación de Nanjing. Con el estallido de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, Tanabe fue nombrado jefe de Estado Mayor del X Ejército Imperial Japonés en octubre de 1937. Se trataba de una nueva organización dependiente del Ejército de Área de China Central japonés, creada como Fuerza de Refuerzo de Emergencia para complementar al ejército expedicionario japonés de Shanghái tras la Batalla de Shanghái, que duró desde el 13 de agosto hasta el 26 de noviembre de 1937. Y fue una de las batallas más grandes y sangrientas de toda la guerra, descrita posteriormente como Stalingrado en el Yangtze. También se señala a menudo como la batalla en la que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Tras más de tres meses de intensos combates en tierra, mar y aire, el enfrentamiento concluyó con la victoria de Japón. La batalla puede dividirse en tres etapas, y en ella llegaron a participar casi un millón de soldados. La primera etapa duró del 13 al 22 de agosto de 1937, durante la cual el Ejército Nacional Revolucionario de la República de China intentó erradicar la presencia de tropas japonesas en el centro de Shanghái. La segunda se dilató del 23 de agosto al 26 de octubre de 1937, durante la cual los japoneses lanzaron desembarcos anfibios en la costa de Yanshu, y los dos ejércitos libraron una batalla casa por casa similar a la de Stalingrado, en la que los japoneses intentaron hacerse con el control de la ciudad y las regiones circundantes. La última etapa del 27 de octubre, a finales de noviembre de 1937, consistió en la retirada del ejército chino ante las maniobras de flanqueo japonesas, y el consiguiente combate en la carretera hacia la capital de China, Nanjing. El general Ibane Matsui, que expulsó al ejército chino de Shanghái y tenía bajo su mando al décimo ejército de Tanabe, había dejado claro a sus superiores que estaba decidido a capturar la capital de China, Nanjing, situada a 300 kilómetros al oeste de Shanghái. Matsui afirmó con contundencia y seguridad que la guerra con China no terminaría hasta que Nanjing estuviera bajo su control, y preveía que la caída de la ciudad provocaría el colapso total del gobierno de Chiang Kai-shek. Morita Ketanabe participó con su décimo ejército en la batalla de Nanjing y en las atrocidades posteriores, conocidas como la Masacre de Nanjing. Aunque generalmente se describe que la masacre ocurrió en un periodo de seis semanas tras la caída de Nanjing, los crímenes cometidos por el ejército japonés no se limitaron a ese tramo de tiempo. Según los informes, se cometieron muchas atrocidades a medida que el ejército nipón avanzaba de Shangha y a Nanjing. Tal vez la crueldad más notoria fue la organización de un concurso de asesinatos entre dos oficiales japoneses, según se informó en el periódico de Tokio. El concurso, una competición entre los dos oficiales para ver quién podía matar primero a 100 personas usando solo una espada, fue cubierto como un evento deportivo con actualizaciones regulares sobre el resultado durante varios días. El ejército japonés siguió avanzando, rompiendo las últimas líneas de resistencia china y llegando a las puertas de la ciudad de Nanjing el 9 de diciembre. Con los informes de la brutalidad japonesa, la mayoría de la población civil ya había huido de Nanjing por miedo. Las familias adineradas fueron las primeras en escapar de sus hogares, abandonando Nanjing en automóviles, seguidas de la evacuación de la clase media y luego de los pobres, mientras que solo la clase más baja e indigente, como los barqueros de etnia tanka, se quedaron atrás. Tres cuartas partes de la población habían huido de Nanjing antes de la llegada de los japoneses. Los extranjeros de Nanjing crearon la zona de seguridad de la ciudad, gestionada por un comité internacional específico para esta zona, dirigido por el empresario alemán y miembro del partido nazi Yon Rabe. La zona y las actividades del Comité Internacional se encargaron de proteger a 250.000 civiles chinos de la muerte y la violencia durante la masacre de Nanjing. Fue un refugio seguro en la ciudad para mujeres, niños y otros no combatientes. Las tropas japonesas respetaron la zona hasta cierto punto. Hasta la ocupación japonesa, ningún proyectil entró en esa parte de la ciudad, salvo algunos disparos perdidos. Eso sí, durante el caos que siguió al ataque de la ciudad, algunos murieron en la zona de seguridad, pero los crímenes que se produjeron en el resto de la ciudad fueron mucho mayores, según todos los indicios. Al mediodía del 9 de diciembre, los militares japoneses lanzaron octavillas sobre la ciudad, instando a la población de Nanjing a rendirse en 24 horas. Prometían no tener piedad si se rechazaba la oferta. No se recibió ninguna respuesta de los chinos antes de la fecha límite del 10 de diciembre y el general Ibane Matsui esperó una hora más antes de dar la orden de tomar Nanjing por la fuerza. El 12 de diciembre, bajo un intenso fuego de artillería y bombardeos aéreos, el general Tang Shinshi, comandante de la guarnición de Nanjing durante el asedio de la ciudad, que antes había anunciado que no se rendiría y lucharía hasta la muerte, ordenó a sus hombres que se retiraran. Lo que siguió fue el caos. Algunos soldados chinos despojaron a los civiles de sus ropas en un intento desesperado por pasar desapercibidos. En muchos otros fueron fusilados por la unidad de supervisión china cuando intentaban huir. El 13 de diciembre, las divisiones 6 y 116 del ejército japonés fueron las primeras en entrar en la ciudad, enfrentándose a poca resistencia militar. A partir del 13 de diciembre de 1937, los soldados japoneses cometieron asesinatos al azar, violaciones, saqueos, incendios provocados y otros crímenes de guerra. Persiguieron y mataron a presuntos soldados chinos y arrestaron sumariamente a miles de jóvenes locales. Muchos hombres inocentes fueron identificados erróneamente y asesinados en el proceso. Se cuentan por miles a los que llevaron al río Yangtze, donde fueron ametrallados hasta la muerte. A muchos soldados chinos los hicieron explotar con minas terrestres. Luego, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego. A los que sobrevivieron los mataron con bayonetas. Los soldados japoneses también decapitaron a varios prisioneros de guerra chinos. Los invasores también masacraron a familias que vivían fuera de la zona de seguridad y violaron a decenas de miles de mujeres. En una ocasión, una mujer china, la señora Ha, preguntó a los soldados japoneses por qué habían asesinado a su marido. Antes de finalmente matarla a ella y también a su bebé, hundiendo una bayoneta en su pecho, la violaron y dispararon. El número de mujeres chinas violadas por soldados japoneses osciló entre 20.000 y 80.000, incluidos algunos niños y ancianos. Un gran número de abusos sexuales fueron realizados sistemáticamente por los soldados cuando iban de puerta en puerta buscando niñas. Así, muchas mujeres fueron capturadas y violadas en grupo, aunque inmediatamente después, éstas eran a menudo asesinadas mediante crueles mutilaciones. Un ex soldado japonés llamado Shiro Atsuma habló con franqueza sobre el proceso de violación y asesinato en Nanjing. No pasaría nada si solo las violáramos. No debería decir que está bien, pero siempre las apuñalábamos y matábamos, porque los cadáveres no hablan. Algunas pruebas de estos casos se deben a que después de ser violadas por los soldados japoneses, las víctimas eran a menudo fotografiadas. También hay relatos de tropas que coaccionaban a las familias para cometer incesto. Se obligaba a los hijos a violar a sus madres, a los padres a violar a sus hijas y a los hermanos a abusar de sus hermanas. En lugar de castigar a las tropas japonesas responsables de las violaciones al por mayor, la fuerza expedicionaria nipona en China Central emitió la orden de establecer casas de consuelo durante este periodo de tiempo. Las mujeres de consuelo o niñas de consuelo eran obligadas a la esclavitud sexual por parte del ejército imperial japonés en países y territorios ocupados antes y durante la Segunda Guerra Mundial. El ejército japonés también saqueó la ciudad y quemó muchos edificios. Un tercio de la ciudad fue destruida como resultado de los incendios provocados. Estos delitos se prolongaron de tres a seis semanas. Hasta 300.000 civiles y numerosos soldados chinos desarmados fueron asesinados en el transcurso de dos meses. El caos, los incendios y las fosas comunes hacen imposible un recuento preciso de las bajas. La violencia remitió en febrero de 1938 tras el establecimiento de un gobierno dirigido por chinos e influenciado por japoneses. La unidad de Tanabe que participó en las atrocidades fue disuelta oficialmente en Nanjing el 14 de febrero de 1938 y en octubre del año siguiente fue ascendido a teniente general. De marzo a noviembre de 1941 fue jefe de Estado Mayor del ejército japonés de la zona norte de China. A finales de 1941, Tanabe fue llamado de nuevo a Japón para desempeñar el cargo de jefe adjunto del Estado Mayor del ejército imperial japonés. Ocupaba este puesto en el momento del ataque a Pearl Harbor. Se opuso enérgicamente tanto al ataque a la base naval como a la declaración de guerra a Estados Unidos. Antes de la ofensiva, muchos estadounidenses eran reacios a implicarse en la guerra en Europa. Todo esto cambió cuando su país declaró la guerra a Japón, aliado de la Alemania nazi, con lo que entraron de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Tanabe favoreció una estrategia defensiva consistente en atraer a los aliados a campañas en zonas alejadas de sus bases, con la esperanza de estirar sus líneas de suministro en beneficio de Japón. Esto contribuyó decisivamente a poner fin al desastroso desgaste de las fuerzas niponas en Guadalcanal. En abril de 1943, cuando las condiciones empezaban a deteriorarse para Japón a lo largo de su frente sur en la Guerra del Pacífico, Tanabe fue enviado a la Sumatra ocupada por Japón en las Indias orientales holandesas. Su misión era asumir el mando del XXV ejército, bajo la responsabilidad del VII ejército de área japonés en Fort de Kock. En Sumatra, los japoneses habían maltratado sistemáticamente a los prisioneros de guerra obligándoles a construir un ferrocarril que pudiera transportar carbón y trasladar tropas a través de Sumatra. En su línea anterior, Tanabe no se interesó por la salud y el bienestar de estos trabajadores. Moritake Tanabe permaneció en su puesto en Sumatra durante el resto de la guerra. Las estadísticas oficiales de la República Popular China sobre sus bajas civiles y militares en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, de 1937 a 1945, son de 20 millones de muertos y 15 millones de heridos. Al final de la guerra, Moritake Tanabe fue arrestado por las autoridades holandesas y enviado a Medan, en la provincia indonesia de Sumatra del Norte, donde se enfrentó a un tribunal militar holandés. Tanabe fue juzgado allí por crímenes en las Indias orientales holandesas. Crímenes, eso sí, no relacionados con los cometidos durante la masacre de Nanjing, de los que él, como jefe del Estado Mayor del X Ejército Japonés, era responsable. El 30 de diciembre de 1948, el tribunal militar holandés le condenó a morir en la horca. Tanabe tenía 60 años cuando fue ejecutado el 10 de julio de 1949. No se derramaron lágrimas por Moritake Tanabe. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.